¡Suscríbete al canal! ¡Impacto! En cada nota que hacía, lo negaba todo el año pasado diciendo... ¡No, yo dejé de ser asesor en el 2000! ¡Por supuesto que nunca negué! Lo negó siempre hasta que aparecieron los papeles y no le quedó otra. ¿Qué dijo ahí? Lo doné. Está caliente, está caliente, está caliente como una pava. Le pedimos las rendiciones de la donación y no puede, señor Eduardo Sirio Berigoni. Se la pasó toda su carrera diciendo el chamuyo de que era un electricista con changas, no llegaba a fin de mes y era tremendo ñoqui. Es como que tengo miedo a que termine mal. No sé. ¿Para verigoni que el reclamo que ustedes hacen ya fue escuchado? Fue muy funcional al ajuste. ¿Me preguntó a mí o... No, no, le quiero decir esto que el reclamo que ustedes hacen ya fue escuchado. Sí fue escuchado. Está equivocado. Lo que pasa es que usted no está de acuerdo con la política que toma. No, no, no. Es un provocador que a lo mejor manda el gobierno, mandan estos que son los copitos, no sé quién carajo lo manda, pero vino a pegarme en el medio de la calle, insultarme. Bueno, hay que tener cuidado con las cosas que se dicen en la televisión sobre todo. Agradezcan que ustedes cobran un sueldo por las... No me venga con el hambre y demás porque... Ah, usted tiene... Usted está haciendo un uso de la pobreza aquí. Es el... ¿Usted quiere reprimirme en lo que quiero decir ahora? No, no, déjeme hablar a mí, para eso me hacen la entrevista. Si quiere hacer una editorial, hágala. Si usted quiere hacer una editorial, hágala. Si no, no me entreviste a mí, señor. No me entreviste a mí, ¿cómo le va a decir? A mí una vez cada quince día. Yo lo escucho todas las noches y me agarro la cabeza. ¿Cómo puede haber un periodista tan fascista en la televisión argentina? Ah, sí, casado. Así que si me quiere entrevistar, me entrevista. Y si no, hable usted, diga las pavadas que dice Miley. ¿Qué dice usted, señor, todas las noches? Si me quiere entrevistar, escúcheme. Si no, no me entreviste y listo. Corta la bocha. Una forma, por ejemplo, de lavar dinero es decir que uno recibió una donación, por ejemplo, y es platanera. Por eso uno tiene que declarar una donación. Usted hace cualquier cosa. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad... No, señor, justamente, tiene que declarar... Las donaciones se declaran. Se tiene que hacer en forma legal y más si lo está haciendo a una... Está totalmente equivocada. Haga la denuncia si quiere. Está totalmente equivocada. Qué personalidad que tiene. Si yo no le pedí que me entreviste. No, no, está muy bien. No, señor, escúcheme. Si no, cierre el pico. Y escúcheme, porque está diciendo pavada. No hacemos acá... Se va a armar un quilombo. ¡Un quilombo! Para no ponernos conmigo, que yo no soy importante, Belibón, y acá lo importante es el gobierno, lo que decía el gobierno. Bueno, si no es importante, deje hablar. Y lo que decían los... Si usted no es importante, deje hablar. Porque me interrumpió diciendo la misma pavada que dice Miley. Mucho menos me gusta que me grite, ¿sabes? Mucho menos me gusta que me grite. A mí no me grita nadie. Pero usted me... Bueno, bueno, tranquilo. Usted está llevando las cosas a un terreno absolutamente reaccionario. Es decir, la gente no tiene cultura del trabajo, no quiere trabajar, son vagos. Lo único que falta es que digamos que son negros. Es cierto. Eduardo, ¿ustedes quieren hablar a lo de ustedes? ¿Me escucha? ¿Me escucha un segundo? No tengo ninguna intención. ¿Me dejan hablar o no? Sí, pero me escucha un segundo antes de hablar. ¿Usted me escucha a mí o no me escucha? Yo lo escucho, pero... ¿Me escucha a mí o no me escucha? Estoy queriendo hacer una intro para que usted hable. ¿Me escucha o no me escucha? No son las modas. No, ninguna intro. Ya la hicieron la intro. Gracias, Eduardo. Como dirían, en el barrio se pudrió todo. Se dijo mal. Usted me interrumpe. Lo interrumpe porque hace muy largo y dice cosas que ya escuchamos. Si usted quiere preguntarme a mí, me pregunte y yo lo contesto. Yo lo escucho todas las noches. Decir una pavada atrás de la boca. Pero usted va a cambiar de canal, si quiere. Si no, no me escuche. Para no ser largo de escucho. Mire, yo cambio de canal ahora. Nos vemos. Saludos, facho. Nos vemos. Saludos, facho. Pará. Ya me imaginé que iba a terminar con Beriboni así. Chao. Chao, hasta luego. Lo bueno es que me ve todas las noches, Beriboni. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Le va a dar algo. Le va a dar algo. A la vez que sí. Porque viste que hay gente que se enoja y se le cierra un poco un ojo. Sí. Y viste a ver si le pasa algo un día en vivo. Y después la apaga Mercurial. Está más enojado que en otras ocasiones. Que se pone en visco cuando le... ¡Uh! Cuando Beriboni te chumba. Sí. Pobre. ¿Pero qué le pasó al locutor? Que era cara de bueno tenía. ¿Por qué estaba tan picante? Facho. No, puede ser que lo hacía muy... Le molestó que lo hacía muy largo. Lo mismo que me decimos a mí, que hablo mucho. No, pero yo le voy a decir. Hay algunas técnicas. El piquete hicieron largo. Fueron como dos días, viste ahí. No se podía ni pasar. Era un gran kilómetro. Hay algunas técnicas para cortar el entrevistado. Permítame. Otro tono. No, pero es difícil cortar a Beriboni. No, Beriboni está así enojado. Aparte le encanta la nota seguirse como Carmen. Que siga a los piquetes. Carmen lo está envidiando. El Carmen de los piquetes. Carmen lo está envidiando porque... Sí, pero Fernando no se fue nunca. Perdóname. Sí, hay que asesorarlo a Beriboni. No, Cintia lo tiene cortito. Hay que decirle que es mejor que se tranquilice y pueda explicar bien. Porque al final lo único que te termina quedando es Beriboni enojado yéndose a un lado. Yo lo veo toda la noche y me agarro la cabeza. ¿Y para qué lo ve? Tiene razón Maglietti. Tiene, mirá, increíblemente... Claro, hay que asesorarlo. Vos que sos de hacer conching, Beto. Asesoralo a Beriboni para que no se enoje tanto porque termina. El que pierde la razón, pierde la razón. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Criatura, tú. Al gringo, sin guardar. Al gringo le chorío, Alonso. A todos mis compañeros de radio le choreo cosas. Bueno, yo no hay que pierda la razón. Ahora, la fama que tendrás que pronuncias una frase más o menos inteligente y te dices... ¿De dónde sacaste eso vos, Uri? ¿Por qué eso no puede saber? Si no salió de la razón. ¿Por qué? ¿Por qué ya te lo hiciste? Me molesta que se ríe. No, ni siquiera está bien. La frase está mal dicha. No, es que querida es redundante porque no puedes decir el que pierde la razón, pierde la razón. Sí, la frase es el que se enoja, pierde la razón. No, no, no. No me entiendo más. Es redundante. ¿Qué dice el psicólogo? No, que es cierto. Es el que se enoja, pierde la razón. No, siempre a favor de Marisa. No, no. No, no. No entienden la frase. Que ustedes no sean limitados no es mi problema. No, no. No, no. Dalls a nadie.